La historia personal, por decirlo de alguna manera, es la curiosidad la que me lleva a los países nórdicos. Las ganas de aprender y de ver un poco el mundo. Y ya viajando desde España con mi formación académica, como licenciado en Educación Física y máster en alto rendimiento, pues, bueno, intentar coger experiencias fuera de nuestro país, a nivel personal y profesional, y poco a poco construir mi carrera, en este caso en Suecia primero, donde coincido con Per Matías después de unos años trabajando en diferentes clubes de fútbol. Coincidimos en la primera división sueca con el Jugarden, Estocolmo, y ahí, bueno, vemos que tenemos una sinergia, vemos que hay conexión, unimos pensamientos, vemos que, bueno, que vamos encaminados de forma muy similar y, bueno, existe esa química, esa conexión que siempre hace que todo fluya mucho mejor y a la hora de trabajar y, sobre todo, con una visión muy similar. Es entonces cuando a Per Matías le ofrecen ser seleccionador nacional en Noruega, él es noruego, volver a su país como manager del equipo nacional, y al cabo de unos meses me llama, me llama, tiene un gran proyecto, no simplemente para el primer equipo, o sea, para el equipo nacional, sino a nivel federativo e incluso a nivel nacional en cuanto a, bueno, pues eso, a la mejora del fútbol a nivel nacional en los clubes profesionales. Entonces, bueno, me ve como una posible opción para dar un empujón con una experiencia más europea, en cuanto a una visión mucho más europea en cuanto al fútbol, en mi área como pedagógrafo físico, de una forma más integrada en los conceptos y el juego, que eso es importante, no es una diferencia grande a nivel conceptual, la integración de la posición física dentro del juego. Y, bueno, y eso, eso, bueno, me abre esa oportunidad de poder trabajar con él, de seguir creando ese equipo de trabajo multidisciplinar, porque no solo soy yo con ese punto de vista, somos un equipo muy amplio, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, lógicamente. Y, bueno, y ese equipo de trabajo hace que el resultado sea, pues, es una consecuencia de un proceso muy complejo. Hay que dar el paso y ser valiente de salir al extranjero, porque trabajo hay. El fútbol se está globalizando, hay muchos países, como en este caso, en Europa, en Suecia, que quieren influencias, en este caso, del sur de Europa, que sea España como referente, realmente decir que eres de España, el fútbol español es una referencia, y, bueno, todo eso ayuda, ¿no? Lógicamente hay que demostrar tu competencia, no es simplemente ser de un sitio y que te relacionen con ese lugar, hay que demostrarlo. Y, lógicamente, yo siempre digo lo mismo, hay muy pocos entrenadores que tienen la opción de estar en su casa y que les llamen a la puerta. Entonces, lo que sí que estamos haciendo ahora es intentar evitar esa relación club-federación que siempre ha habido. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos colaborar con los clubes. Yo tengo el reto personal de comunicarme con ellos de forma directa y clara, con el objetivo de apoyar al club, de poder potenciar ese trabajo que tengan con sus jugadores durante los periodos de partidos internacionales, por ejemplo. Que no vean que su jugador se desplace con la selección sea un hándicap, sea un posible problema. Porque yo siempre digo, yo quiero que mis jugadores o que los jugadores de los clubes vengan de forma sana y fuertes y preparados durante periodos de competiciones internacionales y yo, mi objetivo es retornarnos a sus clubes en el mejor estado posible. Que el jugador se sienta a gusto, que él cuando venga aquí entienda que se siente apoyado, que los miembros del staff técnico en la selección nacional entienden el trabajo y conocen del trabajo que hacen en los clubes. Porque hay una comunicación directa con los clubes. Entonces, yo sé que eso es difícil a veces, porque la información es muy reservada en ocasiones, pero yo creo que no es imposible. La relación con el Madrid hoy en día, yo personalmente la desconozco. Sé que es positiva, la federación está súper contenta con la relación y de momento todo es muy positivo. Nosotros estamos encantados con el trabajo que se están haciendo con Martín y de momento todo es positivo. Mi objetivo, como te decía antes, para simplificarlo un poco, es estar seguro que los jugadores vienen recuperados, recuperarles durante esta semana, ayudarles a que tengan esos estímulos de prevención, que se sientan fuertes y sobre todo bajo condiciones de no riesgo de lesión. Y el afinamiento. El afinamiento es la parte crucial en la puesta a punto del jugador para competir el sábado, por ejemplo. Yo creo que todo se presenta positivo. Yo creo que no hay nada que perder y mucho que ganar. La gente está súper motivada, que eso es importantísimo. Los jugadores son una piña, entre ellos tienen muy buena relación y lógicamente eso, construir ese grupo a nivel socio-afectivo es súper importante. Y lógicamente ir a la Eurocopa en Francia es nuestro objetivo primordial. Lógicamente Martín ayuda a que todo esto sea más grande, a que la gente noruega esté mucho más contenta y quiera ir a los estadios y quiera seguir la selección. Eso ayuda, pero es que no solo él. Como decía, tenemos a Stefan Johansson en Inglaterra, tenemos a Francia... Es que hay muchos jugadores a nivel internacional jugando Champions League, jugando competiciones europeas, todo eso hace que la selección crezca. Sobre todo a nivel planfísica, la referencia siempre ha sido Francisco Seirulo, Paco Seirulo en Barcelona, es el gurú. Y lógicamente hay muchos más. Paco Seirulo ha sido la persona que nos ha abriendo en la primera en física a otro tipo de dimensión, una dimensión mucho más globada, mucho más integrada en los deportes de equipo. Lógicamente siempre se ha comentado que desde que Guardiola fue al Bayern, parece ser que el Bayern ha adaptado el potencial físico que han tenido con el modelo de juego que Guardiola había desarrollado en Barcelona. Lógicamente, bueno, puede ser una posibilidad, no lo sé realmente. Pero sí que es verdad que el juego alemán siempre ha sido un juego más físico, un poco más directo, y que Guardiola ha intentado integrar un poco las dos cosas. Lógicamente el perfil del jugador, son diferentes tipos de perfiles. El Madrid, por ejemplo, tiene un perfil mucho más físico, donde construye jugadores con un potencial físico, bueno, son atletas básicamente. Y luego tenemos otro perfil, como puede ser el Barcelona, donde la anatomía y la fisología del jugador no tienen más características.